Bueno, pues mi nombre es Betsy Amorelli. Tengo 36 años. Bueno, pues hoy he venido a Exendry Tatoo, a tatuarme una mariposa en colores. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tatuar a Betsy. El diseño va a ser una mariposa en colores. Bueno, mi percepción sobre los tatuajes es más un estilo de vida para mí. O sea, cómo me siento refleja más las emociones que llevo dentro. Y delante del tatuaje me gusta expresar. Bueno, el diseño que nos trajo Betsy es una referencia, es una mariposa. Y sé que quiere que nos traje todos los azules. El tamaño es algo pequeño, así que vamos a trabajar con agujas finas. Y vamos a tratar de darle la mayor cantidad de detalles posibles dentro de la mariposa en lo que son las alas. Para que tenga más fluidez y se vea más vivo. En primer lugar, lo que significa para mí la mariposa es el arco numístico. Es más que un insecto, como así decirlo, me gusta porque es algo que como que va libre, ¿no? Puede estar hoy aquí, mañana allí. Como que no es prisionero de nada, ¿no? Entonces, fluye. Para un tatuaje de ese tamaño lo que más se necesita, como simplemente lo digo, es paciencia. No es exagerar en detalles. Tocarse el tiempo necesario para poder tener los acabados que uno desea adquirir. Y trabajar con una buena paleta de colores, que es lo más importante. Pero sobre todo creo que es la paciencia. Bueno, dentro de los colores trabajamos en la mariposa en tonos azules. Pero, como repito siempre, no es simplemente utilizar un solo color, sino trabajar unos degradés de colores. Trabajar una paleta de colores del mismo tono para poder comprender el resultado final que es el que uno desea. El degradé perfecto que uno quiere tener en la escena. Bueno, la verdad que a mí Ricardo, me ha parecido una persona encantadora. No es por nada, es la verdad. Me transmite mucha confianza y eso para mí es muy importante. Me puedo dejar asesorar por él porque, al ser un gran profesional, por lo que veo, como atienda a la gente que va viniendo, eso me transmite mucho. Y estoy muy contenta. Y espero repetir. La verdad que me ha sorprendido mucho porque, al tener yo más tatuajes, pensé que en esta zona de aquí, del antebrazo, me iba a durar un montón. Pero, puedo decir que no me ha dolido nada. O sea, muy poquito, muy poquito. Y estoy muy contenta. Satisfenso muy contenta. Pues nada, simplemente decir gracias a Xenri Tattoo, a Ricardo, que estoy muy contenta. No, 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 no. De haber venido de aquí.